Música 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 Alphabobata 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 ¡No, no, no! Ya, we love this planet, Kappa ¡Ayopadabing! ¡Ayopadabing! ¡Tie hay dos pa'o en la que el batre! ¡Varapadabing! Daga patate, toco de agua a jargante y para la vida que hay tan ahí tan rojo Moro Satana Moro Satana Trab 96 nevada yi moro aina Moro Satana Moro Satana Etrab Ich para la vida La gala guava Chauro chino de vida Y manas capas y manas abandas Te vengo a la peluche caliva Te vengo a la peluche caliva Te vengo a la peluche Para la peluche caliva Shared sigstando Te vengo a la peluche caliva